Yo quiero bailar y tú también. ¡Vamos muchachos! ¡Adelante! Y cuando te dije que ya te dio chovaje, yo se te conocí que no, linda chiquiquilla. Y por tu cariñita, te virgiza, nada que me enamoraste, yo te dije que no. Y todos me dicen que andas hablando tú, de que soy borracha yo. Y no es borracha yo, ando tomando, y no es borracha yo, ando cantando. Ahora, con cariño, para toda mi gente linda de todo el Perú. Y aprovechando la invitación para el 6 de julio, que estamos de aniversario, El local de Salgarrobo del Norte, así estaremos cantando. Y cuando te dije que ya es 18 años, te conocí que no, linda chiquiquilla. Y por tu cariñita, te virgiza, nada que me enamoraste, yo te dije que no, linda chiquita. Y no sé qué coges a tu mierda, sé que yo. Un día en el noche, paro pensando, desde la tiquilla, que tengo no, linda chiquita. Ay, colegiala de mi vida, que yo te dedico a esta canción, porque te quiero con locura, que es imposible olvidarte. Ay, colegiala de mi vida, que yo te dedico a esta canción, porque te quiero con locura, que es imposible olvidarte. Y arriba nuestra música en cachina, así vamos llevando a todo el Perú, a cada uno de los corazones de mi gente linda. Ay, ay, así, 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 con gusto, con ganas. Llevando nuestra música en cachina, para todo el Perú, lo veneroso del amor, y para los cantos del Perú, con cariño. Llevando nuestra música en cachina, para todo el Perú, lo veneroso del Perú, lo veneroso del Perú. Llevando nuestra música en cachina, para todo el Perú, lo veneroso del Perú, lo veneroso del Perú.